Hola, soy doctora Natalia Renke, responsable de Unidad de Medicina de Familia Clínica Riuma. En nuestro centro hacemos diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control de las enfermedades agudas y crónicas. Y según estudios analíticos, electrocardiograma y ecocardiograma necesarios o radiografía, hacemos un seguimiento adecuado de patología y colaboramos con los mejores especialistas de diferentes ramas de medicina. En casos necesarios, claro. Por esto, nuestra unidad está a vuestra disponibilidad a partir de ahora. Os esperamos.